La noche del 28 de junio de 1969, la policía, como siempre, irrumpía en Stonewall, Nueva York, en una de sus tantas razias, esas en las que cachaban a los clientes y a las travestis, las revisaban en el baño para comprobar su sexo, y las detenían si tenían puestas más de dos prendas del sexo opuesto, porque eso era ilegal en esa época, como eran ilegales las relaciones entre hombres. Pero esa noche, hastiadas de la opresión, de la discriminación y de la marginación, dijeron basta, se negaron a que las revisaran, se negaron a que las detuvieran. Y así empezó la revuelta, que fue esa noche, pero que se prolongó durante dos noches más, que tuvieron a las trabas en la primera línea y enfrentamientos en las calles contra la policía. A partir de ese momento, surgió el movimiento de liberación sexual. Un movimiento hermanado con los que peleaban contra la guerra de Vietnam, por los derechos de la comunidad negra y con el nuevo movimiento de mujeres. Y en su combate al capitalismo, el único camino posible para conquistar la libertad sexual y terminar con la opresión patriarcal. Casi medio siglo después, vemos cómo los funcionarios de los gobiernos de turno alimentan ese sentido común con ideas y lenguajes homo-lesbo-transfóbicos. Tenemos que soportar los dichos de Macri, los dichos de Michetti, como por ejemplo los de desviación no deseada. O los del mismo intendente Gay, cuando habla de que existe un orden natural de las cosas oponiéndose al matrimonio igualitario. No podemos esperar menos del Papa Francisco, aliado visible o no, de los distintos gobiernos de turno. Que no duda en comparar a las personas trans con armas nucleares. Esa ideología homofóbica y reaccionaria es el caldo de cultivo para los crímenes de odio. Tenemos que seguir estando en las calles y tenemos que seguir exigiendo la separación de la Iglesia del Estado, tenemos que seguir exigiendo el aborto legal, seguro y gratuito, seguir exigiendo la implementación de la educación sexual integral, seguir exigiendo que haya una implementación real del grupo laboral trans. Tenemos que decir, ni una mujer menos, tenemos que gritar, ni una traba menos, basta de travestisidios. Si tocan a una, nos organizamos miles.